En el mundo del cacao inicié desde muy pequeñita con mi mamá. Ella fornaleaba en las otras fincas y le dieron un pedacito de tierra y se sembró en cacao. Ella con eso se ayudó mucho para sostener la familia, que éramos cinco hermanos, y desde eso tengo un recuerdo muy bonito del cacao. Maceo y Caracolí son dos municipios localizados en Magdalena Medio, antioqueño. En los últimos años han sido objeto de un proceso de desarrollo del cultivo de cacao que en la actualidad han permitido que alrededor de unos 400 pequeños productores vean en este cultivo una oportunidad de progreso. El proyecto Cacao Más Sostenible ha sido la oportunidad para generar una alianza entre Suisconta, Colcocoa y Solidaridad en torno al cultivo del cacao. El proyecto de Cacao Sostenible lo conocí porque mi esposo estaba en un programa que se llama Echar Palante. Ellos vieron que nosotros amamos este cultivo de cacao y que de estos que vivimos nos lo dieron a conocer. Nuestra misión es transformar los procesos sociales y económicos mientras disminuimos el impacto ambiental, fortaleciendo las relaciones entre los diferentes actores de la cadena, como productores, aliados comerciales, aliados estratégicos y clientes, bajo los estándares de sostenibilidad y calidad requeridos para poder seguir accediendo al mercado internacional. Los productores pues se encuentran muy receptivos al programa, aprenden mucho sobre calidad y cómo llevar el buen manejo de sus cultivos para que sean más productivos. Hemos participado primordialmente en dos líneas de trabajo. Una de ellas relacionadas con la provisión soluciones educativas al alcance precisamente del pequeño cacao ocultor, al tiempo que también se le ha permitido acceder a alternativas de inclusión financiera. En esos cursos he aprendido todo lo de podas y lo de calidad. Que lo de calidad de cacao es lo que más nos ha interesado a nosotros, por lo que nosotros transformamos el cacao en chocolate, entonces nos gusta mucho como cuidar esos estándares de calidad y también otra cosa que nos anima mucho es a vender cacao de buena calidad para que nos lo paguen mejor. Desarrollamos contenidos educativos en cuatro áreas, nutrición, poda, manejo de plagas, enfermedades y habilidades financieras. Se impartieron mediante capacitaciones grupales, acompañamiento individual y a través de grupos de WhatsApp. Para el diseño de los contenidos tuvimos en cuenta las limitaciones de acceso a internet en la zona, quienes serían nuestros estudiantes y a partir de ello incluimos principios de andragogía, gamificación e incentivos. Además diseñamos estas aulas móviles digitales para llegarle a más productores. La mayoría de los productores agropecuarios requieren inversiones o cultivos para lograr los objetivos de sostenibilidad. Uno quisiera mejorar más y para eso se necesitan recursos económicos. Mirar que sí podamos pagar y que sí valga la pena hacer ese crédito. Ese requerimiento de crédito se tiene que ajustar al ciclo de negocio del campesino. Por ejemplo, si tú tienes un campesino de cacao que tiene una cosecha semestral o trimestral, el crédito que se le otorgue debe tener un ciclo de pago que se comporte de igual forma. La implementación del proyecto cacao más sostenible es un gana-gana, donde se beneficia toda la cadena de producción de cacao. En primer lugar, porque las empresas fisas obtienen un cacao de fino aroma con certificación, que es algo muy apetecido en el mercado suizo y europeo. Segundo, porque se crea una relación comercial en donde los pequeños productores se benefician de los mejores precios que ofrece el mercado internacional. Por parte de la Embajada, agradecemos el trabajo y el labor de todos nuestros socios comprometidos con el desarrollo de un modelo de suministro sostenible para la exportación del cacao colombiano. Bueno, mi motivación de estar acá con el trabajo que estoy haciendo es ver en este momento cómo los jóvenes se están involucrando más en la agricultura, capacitándose para sacar adelante su finca sin necesidad de irse del campo. Para el futuro, mi sueño es con el cacao poder organizar la vivienda. Mi mamá en este momento no necesita tanta ayuda, pero el sueño es que cuando ella la necesite poderla tener bien y no tener como que irme de la vereda. O sea, poder estar acá en la vereda sin necesidad de irme a buscar recursos en otra parte, sino que el mismo cacao nos dé lo que necesitamos. Gracias por ver el video.